Hoy ha venido a visitarnos el vicepresidente del ERCEP, el señor Sánchez, con la intención de acordar un nuevo curso a través de la Universidad Barrial respecto a la ley de seguridad eléctrica y que hace que quienes lo tomen tengan la posibilidad de tener una matrícula. Con lo cual a nosotros nos parece muy importante, sobre todo teniendo en cuenta el aporte que podría hacer la universidad en la formación de estas personas, de este oficio, y que en realidad se requiere actualmente para poder hacer una instalación eléctrica. Entonces como que se cumple una de las premisas que tiene la Universidad Barrial, un oficio y ese oficio a su vez recalcado y puesto en valor a través del ERCEP. ¿Cuándo se estaría iniciando este curso? ¿Cómo se va a estructurar? Recién estuvimos charlando sobre la idea y los acuerdos de hacer dos cursos para este año. La idea es que a mediados de abril esté comenzando. Es un curso de 160 horas. Recién lo charlamos, es bastante complejo el curso. Por lo tanto, para aquellos que no tengan un conocimiento básico de la electricidad, lo primero que se hace es en la Universidad Barrial tener ese primer curso. Y aquellos que ya lo han hecho podrían incorporarse a este segundo curso del ERCEP. Y entonces la idea es que esas 160 horas se repartan desde mediados de abril hasta octubre, noviembre de este año. La idea sería formar dos cursos. Un curso en la Universidad Barrial y uno acá para los no docentes de la universidad. Con lo cual también cubriríamos una necesidad que por ahí se tiene del propio no docente de la universidad.